Uy, una lámpara flexo. Uy, esta está muy bien, ¿eh? Pero se me ocurre que... Ahí va. Unos listones de madera. Uy, 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 qué idea. Pues tengo una idea súper brillante, que será casi, casi perfecta. Y si os enseñamos a hacer aquí en Bricomanía una lámpara flexible, que sea orientable, para ponerla encima de la mesa, utilizando recortes de madera, ¿os parece interesante? Pues vamos a empezar a hacerlo, vais a ver. Primero trabajaremos con las piezas del flexo, que van a ser pequeños listancitos de madera, en nuestro caso, de 15 centímetros. Entonces, marcamos 15, así. Hacemos una raya. Y cortamos. Y vamos repitiendo este proceso todo el rato. Voy a utilizar también una mordaza, que suelen ser súper cómodas cuando hacemos este tipo de trabajos. Y cortamos. Así. Esta misma pieza nos va a servir ahora como plantilla para las siguientes. Y ahora, vamos con la base. Hemos cortado las piecitas que necesitamos y será una base de 15 centímetros por 15. En que tenga un poco de peso, en este caso es un cedro, para que pueda aguantar el peso de la lámpara con la instalación eléctrica. Con la escuadra marcamos una línea recta. Que se vea bien. Hacemos la pieza, la acercamos a la esquina de la mesa y le vamos a poner aquí, de ayuda, al gran presentador, una mordaza. Es decir, me pongo una ayuda a mí mismo. Sierra de calar, hoja para cortes rectos, gran progresión de corte y cortamos sobre la línea. Listo. Con estas pocas piezas vamos a hacer nuestra lamparita. Es una lampada de zigzag, fijaros. Vamos a ir colocando distintas piezas que luego las podremos mover. Así. Y entonces, las uniones van a ser con tornillos y tendremos que hacer orificios. Aquí también tenemos una base orificio central, un pie y a partir de aquí, con un orificio lateral, lanzamos nuestra lamparita. Aquí tenemos dos opciones a la hora de hacer los orificios. O vamos midiendo de una en una o simplemente medimos una, que será una plantilla. Entonces presentamos la pieza ahí y taladramos. Para taladrar, cambiamos la batería de la sierra de calar y la ponemos al taladro. Incorporamos una broca para madera. Ahí la tenemos. Apretamos bien. Así. Cogemos un mártir bien colorido y plantamos la pieza encima. Ahí. La enrasamos y taladramos. y vamos avanzando de una en una todas las piezas. Enrasamos. Plantilla. Es importante o aconsejable que siempre que hagáis piezas todas repetidas, que los orificios o los cortes sean en el mismo sitio, pues haceros una plantilla de tal manera que marcáis de una manera mucho más cómoda y rápida. Así. Hacemos una rayita, hacemos la otra y donde se crucen será el centro. Aquí no hay error. Y vamos a hacer un agujero ciego. Ahí introduciremos el tubillón y colocaremos esta pieza encima también. Yo os he contado que esta pieza viene encima y me he olvidado de hacerle el orificio. Pues el sistema es el mismo, ¿vale? Cogemos aquí. Rayita. Ahí está. Y raya. Agujero ciego. Vale. Ya tenemos todas las piezas. La base, el pie y lo que va a ser el zigzag. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lijar. Cogemos la lijadora y volvemos a hacer un cambio de batería. Listo. Retiramos el mártir y lo dejamos aquí para un próximo evento y a lijar. Si la madera es muy dura y cuesta lijar, yo os aconsejo que empecéis con una lija de grano medio, repaséis bien la superficie y luego con un grano fino para que quede perfecto y no quede ninguna marca. Después de mecanizar, lijar, ahora solo nos queda montar. Así que empezamos por la base de abajo arriba. En el orificio central que hemos hecho, ahí le damos un puntito de adhesivo, cola de carpintero, tubillón, adentro. Así. Aquí tenemos la base donde se va a soportar el zigzag. Pues lo mismo. Un poco de adhesivo que no desborde y le damos... Bueno, dejamos que el adhesivo vaya haciendo su trabajito, así que ponemos la tapa y empezamos con el montaje. Aflojamos, ahí, palomilla, dos tuercas, tornillo de champiñón que tiene un cuadradillo en el interior que va a quedar embutido en la madera y va a evitar que gire. Introducimos ahí. Ahí lo tenemos. Arandela, otra arandela y mariposa. Ahora, si apretamos mucho esto queda rígido, si dejamos a medias lo podemos mover y el día que queramos desmontarlo pues soltamos todo. Vamos con la siguiente que vendrá en esta posición. Así que cogemos y hacemos lo mismo. Venga, a ver que lo veis. Introducimos arandela, de nuevo arandela y así hasta el final. Esto parece auténticamente una grúa de esas de Mecano cuando jugábamos de pequeño. Bien, un detalle importante aquí o no tan importante depende de cómo lo queráis. Fijaros que hemos hecho unos orificios transversales que son para introducir el cable. El cable lo podéis llevar directamente por encima enredándolo si lo queréis más lústico o bien a través de esos orificios. Entonces tenemos aquí enchufe, interruptor y portalámparas. Al portalámparas le quitamos los cables porque si no no podríamos trabajar y vamos a pasar a través del orificio. Por eso siempre tenéis que hacer un orificio lo suficientemente amplio de diámetro para que pueda pasar el cable. Esta es nuestra opción y si no lo pasáis sin orificio. A vuestro gusto. Ahí. Tiramos un poco más para que cuelgue. Así. Opa. Así. Y ahora solo nos queda el detalle de... Ahí. Poner el portalámparas. Ahí. Listo. Necesitaré un atornillador. Ahí. Estrechito. Aquí. Liberamos los dos tornillos y ahí haremos la conexión en los bornes. Apretar bien los bornes para que no se suelte el cable. Ahora tiráis. Apretáis aquí el prisionero. Este prisionero sirve de tal manera que si tiramos el cable y tiramos del casquillo van a quedar amarrados si no podríamos arrancar la conexión que hemos hecho ahora. Así. Casquillo. Así. Y ahora pondremos a la altura que nosotros queramos y tenemos la lámpara terminada. Otra opción pues es utilizar este tipo de lámpara. Lo que pasa es que la pieza de madera que hemos hecho le hemos hecho ahí un pequeño rebaje para poder introducirla. Esta sería otra opción con el mismo proyecto. Ya lo veis. Fácil, sencillo y para toda la familia y como suelo decir el color el que queráis. Podéis barnizar, podéis darle un tinte o podéis darle color. Un clásico. La revista Bricomanía. Tiempos allá. Qué ideas más brillantes tenemos y teníamos. Y aquí seguimos en la brecha. Bueno, ahora no. Ahora estamos descansando, relajados en el sofá, pensando en nuevas ideas o pensando en nuevas golferías y disfrutando, ya lo veis, la lámpara que os hemos enseñado a hacer hoy. Utilizando unos listones que teníamos en el taller. Una buena base y una instalación eléctrica súper, súper sencilla. Ya veis, una idea muy creativa que seguro que os va a gustar a todos y a todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y todo fue perfecto. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!